La camiseta es blanca con las mangas de color verde y el pantalón es negro. Llevan el número muy destacado en la espalda en color verde y también figura el número en el calzón. En un lado del calzón, en el lado izquierdo de los jugadores, llevan también reproducido el número que figura en la espalda. Antes de saltar los jugadores de los dos equipos al terreno de juego, ha habido un intercambio de obsequios en el vestuario. El árbitro del encuentro es austríaco, es el señor Marshall. Aquí tienen ustedes a Rodri y está desde la izquierda Alberto Lombrizo y este es el equipo arbitral. En el centro del árbitro del encuentro es el señor Marshall. El público que se encuentra en el estadio del Manzanares ha empezado a animar ya al Atlético de Madrid. Estarán oyendo estos gritos por los micrófonos de ambiente. Se ha impresionado el nombre del árbitro, señor Marshall, de Austria. Está reclamando el árbitro la presencia de los capitanes, que son Chaskosky por el Leccia y Calleja por el Atlético de Madrid. Los jugadores del Atlético de Madrid, quizás lo habrán observado ustedes ya, llevan prazalete negro en señal de duelo por la muerte de Guedes de la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquí se han saludado los dos equipos, Calleja a la izquierda, que va a hacer entrega de un banderín del Atlético de Madrid. Y Chaskosky, el número cuatro, defensa lateral izquierdo. Están viendo ustedes cómo lleva el cuatro en el calcón. Ya hemos dicho que es de color negro. Estaba indicándole el árbitro, Calleja al árbitro, que permitiese que se pusiese a su lado el capitán del Leccia para que los fotógrafos pudiesen disparar sus máquinas. Y vamos a ver el sorteo. Ha elegido el capitán del Leccia, recoge la moneda, Calleja ha ayudado a recoger la moneda al árbitro, y parece que es el Atlético de Madrid el que ha escogido campo. Por lo tanto, le corresponde sacar del centro del terreno de juego al Leccia. A la izquierda del terreno de juego los están viendo ustedes, los jugadores del Atlético de Madrid. Este es Luz, que lleva el número ocho. Y aquí tienen ustedes sobreimpresionada la fotografía desde que fue gran jugador de la Unión Deportiva de las Palmas, Quedes. Su muerte ha producido una gran impresión, no solamente en las islas, sino también en la península, y concretamente en el ámbito futbolístico. Aquí tienen ustedes a los jugadores del Leccia que empiezan ya a ocupar sus posiciones en el terreno de juego. Y ahora por los altavoces interiores, que está pidiendo al público que por favor no tiren ni bengalas ni cohesos. El Atlético de Madrid y las formaciones. Para los espectadores que hayan llegado tarde a sus casas, las vamos a repetir. Juegan por el Leccia, Grotinsky, Stajursky con el número dos, Mituca el tres, Stigmund el cinco, Chaskowski el cuatro. Smitevis, número ocho, Teina diez y Plaut seis, son los centrocampistas. Y Smieski siete, Novak nueve y Gadoja el once. Y en el Atlético de Madrid, Rodri Melo, Valle, Calleja, del Arbe Iglesia, su parte Luis Garo, Figuete y Alberto. Vamos a estar atentos al comienzo del partido. Este es Gadoja, el extremo izquierdo. El número cuatro, Chaskowski. El interior izquierdo, Teina. El despejado Iglesia. El Stajursky, el defensa lateral derecha. Blaut, es Blaut segundo. Juegan dos hermanos en el equipo del Leccia. Este es Cifric Blaut, el más joven. Su hermano está lesionado y no ha podido ni siquiera desplazarse a Madrid. Es Stigmund, el número cinco. Ha retrasado y parte Luis. Algarmo. Y parte. Teina lleva el balón. Melo ha tocado. Aguilargo. Vic. Melo. Me ha tocado el número diez, como están viendo ustedes. El Steyner. Gadoja, el extremo izquierdo. Estamos observando que Bruce y Lea por el centro del terreno de suelo en posición de Arias, por lo menos hasta este momento. Aguilargo. Aguilargo. Melo. El árbitro había quitado falta. Aguilargo. Deina. Gadoja y está en el centro. Está siendo marcado por Iglesia hasta este momento. Aguilargo. 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 Adelardo. Melo por Adelardo. Ha salido el balón del invitado El Diñera. Es Novak el número 9. Chate el Atlético. Melo ha sacado. Adelardo. Falta señala de nuevo el árbitro. Y Parque. Y Parque. Ha salvado en última instancia El Diñera. Y Parque. El árbitro ha señalado. Falta. La vas a Parque y Parque. El árbitro había señalado Falta cuando había disparado Luis, que estaba en el suelo. Están viendo ustedes ahora Alberto, en el extremo izquierdo del Atlético de Madrid. Es minucioso el árbitro, señor Marshall, hasta este momento. Está señalando todas las faltas. Alba. El árbitro. Este es Tapursky, el número 2. Alba. Nijuca, el número 3, es el que habitualmente acompaña, en función de marcaje, a Karate. de nuevo ha señalado falta el árbitro dominando territorialmente desde el comienzo del partido de la atlética de madrid llevamos siete minutos del primer tiempo cero a cero es mi que ha dicho ha sido lo que ha pasado y dureta acortado el telán número 10 la u la u la u ha centrado gárate, blau ha retrasado el número 6 Tchaikovsky, el defensa lateral izquierda Lelo, el Snowback, delantero centro Luis Alberto Calleza ha cortado Stachursky, el 2 Gallo Adelante ha cortado gárate el ciclo, que es el que estaba con él Barato de nuevo, Luis Ceina y el árbitro ha señalado falta ahí está el número de Dios que lo han dicho ustedes es titular, es Ceina está pidiéndole al árbitro, al árbitro, que se siente paso el árbitro no accede Adelardo y Luis no, ha indicado el árbitro a este sonar el silbato estaba siguiendo a los jugadores colacos que se retrasasen y hay que repetir el saco de la falta Adelardo Adelardo hacia el centro párate y cuando se disponía a rematar Adelardo ha salido, como han dicho ustedes, fuerte desde atrás Tchaikovsky, el número 4 que ha sido el que ha impedido el remate de Adelardo el árbitro, no obstante, había señalado falta Melos falla y Farco Adelardo y Farco hacia el centro Luis Adelardo falta de Blaut del número 6 ahí está Blaut y el que está en el suelo es Adelardo el árbitro está conversando con Blaut y parece que le amonesta, efectivamente ha tomado su número primera amonestación del partido cuando han transcurrido aproximadamente a 11 minutos ahí está la historia de la imagen Luis ha habido un hui también en el campo tenía fácil el remate se le ha escapado y directa ha tocado el árbitro se le ha dado falta es Tchaikovsky el número 2 el que la va a sacar al centro sobre Gadoja que ya hemos dicho que está en posición de delantero centro ha rematado de cabeza Gadoja el número 8 falta Alberto Gadoja 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 ha dejado Esmisevic Esmelo ya ha quitado el balón, avanza Novak, el número 9 Dadoja Deina Luz Corto el paso de Luz Novak Gadoja Adelardo Falta por la entrada del extremo izquierdo Gadoja Adelardo in P snaps Gadoja Baloja Esmisevic Esmisevic E' un pulpo E' un pulpo Meelo Adelardo Meelo este es costo no definitivamente marca de la boca y nunca despejado el balón alberto y el que avanza es mi asco el número 7 aportado melo y dureza falta el árbitro lo está picando absolutamente todo no perdona nada es inglés es el que está en el suelo está conversando ahora con su compañero hayo y hemos visto también a smitevic ahí está que se ha incorporado ya tarda más en hacerlo iglesias está siendo atendida ahora por el masajista y hoy aparece también y dureza es luis castallo galleja está con iglesias el médico del atlético de madrid parece que se va a reanudar el juego no no está en el tral pero ahí están en el suelo y todavía hay iglesias y cortadera del primer tiempo pero no 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 Mello, quizás Kostky ha sido caraspejado por el árbitro, ha picado. Es Mello el que va a atacar. Y Farto. Blau, Porta de Nueva. Novas. Kostky. El que lleva el balón, al fondo corriendo está Kostky, el número dos, el dejo lateral derecho. Se retrasa ya. Es Mitovich es el que lleva el balón ahora. Es Miasch el número siete. Salta señalado el árbitro por el salto de Hickman, el número cinco. Antirreglamentario se ha apoyado en el jugador rojo y blanco. Alberto. Novak ha cabeceado. Veina ha pasado ahora. Y el que avanza es Esmikevich. Es Miasch que ha tocado. Esmikevich de nuevo. Y falta. Estalleja el que está ahora en el suelo. Y el árbitro está hablando con Esmikevich. El número ocho. Ha amonestado ya a un jugador, a Blau. Estachursky, el número dos, es el que va a sacar la falta. Es Meles. Falta, de nuevo señala el árbitro. Es falta contra el Lesbia. Ha incurrido en ella el número nueve. Domak. Nelo. Adelardo. Iglesias. Iruretta, no Lautanta. Veina. Esmikevich. Esmieszki. Lautz. Está Pursky, lo que ha pasado. Esmikevich llegó a la lona hora. Y ahí está el extremo izquierdo que ha cabeceado. Gadoja, el número once. Repetición de la jugada. Centra Esmikevich. Y remate de cabeza de Gadoja. Primer remate a puerta del equipo polaco. Cuando han transcurrido veinte minutos, veintiuno ya casi, del primer tiempo. Está el árbitro pendiente de la banda, parece que hay un cambio en el Atlético de Madrid, que se retira Iglesias. Efectivamente, estamos viéndolo nosotros, y ahí están viendo ustedes al árbitro. Se ha retirado Iglesias. Saldrá un becero como es natural. Ahí lo están viendo ustedes, que se está quitando el sándal. Lleva al número trece. En el minuto veinte, por lo tanto, veintiuno, exactamente. Primer cambio. ¡Hajo! ¡Hajajaja! Poi. Lleva al número! En el minuto. ¡Odio! y dureza Melo Tarte hacia el centro y Cazoco el gol, el cabezazo tirotea de largo ahí a la izquierda de la imagen aparece retrocediendo Es Niesti ha sido el primer tiro peligroso del Atlético de Madrid desde que comenzó el partido la deshace de largo este es Novak Dio 2-0 ha pitado el árbitro y ha señalado falta a favor del Atlético de Madrid el público empieza a animar al Atlético de Madrid Alberto es Melo ha entrado Melo ha entrado Melo ustedes, ahí está la repetición de la jugada el público se anima en este momento parecía que iba a ser difícil que el balón no conseguía entrar pero sí lo han visto ustedes por lo tanto el primer gol lo ha marcado Adelardo en el minuto 23 minuto 23 primer gol del Atlético de Madrid Adelardo precisamente que había rematado hacía un minuto con la cabeza la hoja es el que ha retrasado se anima el Atlético de Madrid es Calleja 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 reclamando indicando que es Calleja ha rozado el balón estaba reclamando corner y parte ha cortado un yuca número 3 a mi a mi a mi a mi con arrobin vea robo el árbitro señalado falta por la entrada de cada hoja ahí está la voz al número 11 excusándose su parte ha tocado mayo está el árbitro hablando con la boja y se repite el saque y parte lleva el balón dado calentra ahora ha aplicado la ley de la ventaja un parte ha centrado no ha cortado Adelardo es provejero y ha despejado Luis Adelardo Cayo sigue avanzando Cayo este es Claude esperando la colocación de sus compañeros Nijuka el número 3 Estacursky, están combinando Estacursky el número 8 Estacursky en el eje lateral derecho Alberto Estacursky el número 4 Lentos hasta este momento y el cuadro es Colaco Ese es Miespio que ha pasado Adelardo se lleva el balón Luis El árbitro está haciendo señales a los de Mercedes indicando que prosiga el juego que no ha habido falta Lentos hasta este momento Este es Miespio en el extremo derecho Melo Cayo Melo de nuevo Adelardo Cayo y parte Luis retendía a pasar a Cayo y los comunitarios a la izquierda de la imagen Deina el número 10 Falta señalado el árbitro por la entrada a Deina Falta Deina Falta Deina el 6 Blauz Falta de nuevo y aparece al fondo el extremo derecho Ese es Miespio Ahí está el árbitro estaba hablando con Ovejero que ha sustituido a Iglesias Se lesionó Iglesias en el minuto 21 Minuto 29 ahora mismo del primer tiempo gana el Atlético de Madrid por 1-0 Col de Adelardo en el minuto 23 Gárate en posición de extremo izquierdo el tercero lateral derecho ha recogido el balón y ha enviado sobre el portero como han visto ustedes pero el árbitro estaba picando y le he indicado segalando el reloj que va a haber descuentos como incurran en este tipo de faltas había sido fuera de él precisamente Es Hidureta que sigue en el lado izquierdo del campo Pestajursky Es Miekevich el número 8 Es Miespio el número 7 Gadoja ha rebotado el balón en Melo Es Kornel Media hora del primer tiempo Es Gadoja el extremo izquierdo quien va a sacar el córner Ha tirado el defensa lateral izquierdo Sarkozy Es Esnova Miespio el partido es Pestajursky quien le ha quitado el balón Salta falta la señalaba el árbitro Es Miekevich el interior derecho que la saca no va señalado el árbitro falta por la entrada de adelardo a novak y ahí está el número 10 que es ceila esperando el balón estaba el árbitro hablando con adelardo él ya goza quien tiene el balón está por si el número 2 de la lateral derecha es el que ha tirado alberto a por el balón que no lo alcanza acá está justo de una estalleja el que ha tocado falta otra vez estalleja y dureza ha entrado adelardo se lleva el balón y dureza lao y así extremo derecho y ha quitado el balón y dureza el balón la roja con callos adelante no lo para que la clínica de madrid lo va a ser me lo ha desaparecido de imagen y lo tienen de fuego y parte de Soskoski que es el que le está montando falta señalado el árbitro de Soskoski Melo la saca Bich Soskoski del parque ha rebotado el balón en la pierna del parque este es Soskoski ha sacado el Miquito ha sido por el pesado este es Adelardo Bain ha intentado arrebatarle el balón no ha podido Adelardo de nuevo Luis Garate, Adelardo Blaut ha cogido el balón Calleza que no lo podía alcanzar para evitar que llegase a Soskoski al extremo derecho este es Daboja Bain. Bain ,, Okay ,, Soskoski , ,, »,, ,, ,, ,, Teina de nuevo retirado Teina segundo disparo de los polacos desde que comenzó el partido el primero Teca Roja y este que acaban de ver ustedes de Teina Irureta Melo con la boca Luis Adelardo Adelardo observado por Novak Mayo Teina Es Mikhevich quien tiene el balón y saca Moustakurski, el tercero lateral de eso que suele ir al ataque cuando ataca este equipo Este es Jaya Luis Ha cortado, no va Jaya lleva el balón Ahí está el extremo izquierdo Este marcha está indicando el árbitro a los jugadores polacos Y saca Bufarque, este es Melo Bufarque de nuevo A centrado en el guión, el portero El centro muy cerrado, Bufarque peligroso Allí estaban Darte, Irureta y Alberto El portero es Grotinsky Falta señalado el árbitro Vuelve a hacer sonar su silbato Falta contra el Atlético de Madrid Por la entrada Y por la entrada A Moustakurski Este es el que coge el balón Ah no, había pitado dos veces Fuera de banda lo que había pitado Al final Este es el resultado A Moustakurski A Moustakurski Se ha entendido el árbitro Que el línea le estaba indicando Falta A la derecha Con el banderil Ahí está Bufarque Era Irureta el control A Moustakurski Es el que tiene el balón Va a sacar la falta A Moustakurski Son lentos Los polacos cuando avanzan Smitevic lleva el balón ahora Se lo piensan mucho Como están viendo ustedes Deina El número 10 Este es Pitlun El número 5 Falta señalado el árbitro Es Calleja Al fondo de la imagen Y se está Haciendo gestos Smitevic lleva el balón Vamos a ver si es el que saca Efectivamente es el Smitevic Es Novak Que estaba ahí con El jugador Y con Melo Novak Que desaparece a la derecha De la imagen Y este es Melo Mello Adelardo Adelardo Garate Tomlaut El fuerte Garate de nuevo Caboja Spachurski Agortado Calleja Es Alberto Vente al Alberto Garate Y ha cortado Sigmund El número 5 Ha despejado Falta señalado el árbitro Ahí están Viéndolo Ustedes indicando El lugar donde Se ha producido Falta sobre Tatoja El extremo izquierdo Es curioso Pero El jugador Que más faltas Ha provocado Es Tatoja Y al que más faltas Le han hecho También hasta ahora Adelardo Melo Adelardo Alberto Melo Con Chaskoski Que es el que le ha Relatado el balón Acá el Atlético De Madrid Melo Su parte Melo Corriendo Y durezas Con Spachurski Veina Luz con él Es Luis Que dio al balón A un cuarto Obeceros El que ha dejado Pasar el balón Gárate Alberto Falta Han incurrido en ella Dos jugadores Viste ustedes A Spachurski Y el extremo derecho Es Mías Y el dos Y el siete Alberto Ha centrado Salta Luis ahora Ahí está Gárate Pero vamos a ver Repetición De la jugada Gárate El lineero Estaba indicando Que Gárate Se encontraba En posición De fuera de juego Observen ustedes La jugada Ahí está Gárate Marcando En la tercera Repetición Pero el árbitro Ha invalidado El gol Porque Justo en el momento En que Gárate Marcaba Uno de los jueces De banda Levantaba El banderín Indicando la posición Antirreglamentaria Del delantero centro Del Atlético de Madrid Y automáticamente El árbitro Hacía sonar El silbato Por lo tanto El gol No ha valido Falta un minuto Aproximadamente Para que finalice El primer tiempo Falta Y del árbitro Quitándolo Absolutamente Todo Parece que el público No está muy conforme Con esta actuación Del señor Marshall Está Jursky El número Dos Ceina El diez Ha señalado El árbitro De nuevo Falta Ahí lo están viendo Ustedes Se dirige El árbitro A consultar Con uno de sus compañeros A ver Que es lo que deciden Parece que le ha preguntado La hora Y efectivamente Así es Ha dado por finalizado El primer tiempo De esta singular manera Que ustedes han visto No tenía seguridad Sobre la hora El árbitro El señor Marshall Ha llamado Por eso Al juez de banda Ha consultado la hora Y son Efectivamente Se han cumplido Los 45 minutos Han visto ustedes Durante un instante A Marcel Domingo Que parece Que está disgustado Ignoramos ¿Por qué? Porque esta industancia Estará un poco enfadado El entrenador Del Atlético de Madrid Marcel Domingo A la izquierda De la imagen Ha bajado Al foso Ya delante Del árbitro Austríaco Señor Marshall Por lo tanto Hemos llegado Al descanso Con el resultado De 1 a 0 A favor del Atlético De Madrid Están ya Iglesias De Iglesias Por lesión Y salió Ovejero Vamos a poner En obra Nuestro reloj Adelardo ha tocado Este es Calleja Alberto Adelardo Adelardo Ha retrasado Adelardo Hayo Sobre Rodrin Melo Luis Conchazowski Que se ha sido Tracitado El balón Falta Sobre El extremo Izquierdo Se ha tocado Ha sido Melo El concurrido En la falta Le estaba Pidiendo Perdón Se estaba Escuchando Por otro Con Deina Ha sido Deina El que ha tocado De cabeza Novak Calleja Es Niyuka El que ha dejado Pasar el balón El número 3 Está Pulski Y la frente Lateral derecho Ahora está En posición De extremo derecho Karate Y Orozco Que ha salido En el segundo tiempo De delantero centro Rayo Adelardo Es Blau Con Melo Niyuka Deina el extremo derecho que está ahora en posición izquierda el número 8 el que avanza Luis, Adelardo, Melo desde que se retiró Iglesias el que está marcando a Catoja es Melo en el extremo derecho es Nieski este es Novak que ha retrasado y el que ha tirado ha sido Smichévic ha atacado Orozco Gallo Luis Sigman que está marcando a Orozco Novak el número 9 ha sido un tiro de Smichévic el extremo, el interior derecho, el 8 ahí están viendo con gabardina Alfonso Aparicio delegado de campo, saca Calleja es Alberto que deja el balón y lo recoge Calleja el 4 Alberto Luis Luz 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 Adelardo Ednikovic número 8 ¡Talleja! ¡Tata, calleja! ¡Luz! ¡Párate! Este despejado es mi yuca, el número 3. Está de defensa libre. Y quien estaba marcando a Cárate. ¡Alberto! Va a sacar Alberto. Cárate. ¡Párate! Ahí está Pulski. ¡Calleja! Con Esmieszki. El árbitro ha señalado falta. ¡Orozco! ¡Calleja! ¡Centre de calleja! ¡Saca el... El portero ha salido bien. Ahí está Orozco. Ha picado el árbitro. El árbitro está muy minucioso. Ha visto que el balón no había salido del área. A pesar de que estaba un poco alejado. Y está hablando con el Chaskoski, que es el defensa lateral izquierdo. ¡Párate! ¡Tiene el balón! Está indicándole, haciéndole señas el árbitro, señor Marshall. Explicándole por qué ha señalado esta falta. ¡Ufarto! Slotinsky. ¡Un��jo! ¡Un -" 긴ador". ¡Un ¡Un Dios! ¡Un Dios! ¡Un Dios! ¡Uél! ¡Un Dios! Alberto ha sacado Calleja Malta efectivamente ha sido la entrada en plancha que el interior derecho es un feliz inmediatamente han visto ustedes que producíse la falta como se ha interesado por el jugador rotiblanco el árbitro al fondo donde están viendo ustedes está tapado por el doctor del Atlético de Madrid y otro directivo, ahí está Smitevic, el número 8 que ha sido amonestado el árbitro ha tomado nota hasta este momento de dos jugadores de Claude, que es el número 6 en el primer 7 y Smitevic, ahí está Calleja ya Alberto está sacado momento de peligro, era Orozco el que había rematado de cabeza y parte va por el balón ahora Novak pero el árbitro había pitado están esperando los jugadores a ver qué ha ocurrido y ahí está hablando con Garoja el extremo izquierdo falta de nuevo el que está en el culo es Zeina el 10 es Blaut el que saca Catamelo Adelardo Sayo ha dejado pasar el balón Osniewski ha tocado de cabeza Calleja Kakasniewski el número 4 Sikmin ahora Calleja despejada ahí estaba retrasado Alberto el extremo derecho el extremo derecho es Mieski Alberto le ha arreglatado el balón Garato Alberto de nuevo Luis Ufarte Saskoski con él Luis de nuevo Ufarte Sikmin ha entrado ahora Ufarte han visto ustedes perfectamente la escena y ahí aparece el árbitro que había pitado ya señalando falta este es Ufarte ha tocado rostro Alberto siempre Alberto y es el interior derecho es Mieski que ha enviado el balón a Córder lo va a sacar Alberto Adelardo Ignora despejado Novak Calleja Alberto y Adelardo dispara ha rebotado el balón en Blaut falta señala el árbitro con la entrada de Novak el delantero centro a Jallo ovejero saca Adelardo entra de nuevo y ha despejado y ha despejado el 2 Adelardo Garate ahora ha despejado Niyuta este ovejero Gadoja el 11 ahí está de nuevo Gadoja ve lo despejado pero el árbitro había señalado falta pues pisa Gallo con Gadoja no va a capitado el 9 Melo Adelardo Ufarte Spatursky ha despejado Gallo de cabeza Gadoja 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 es Gadoja es Gadoja que se presente y ofende este Gadoja corteando con ovejero y eso ovejero quien despeja es Miquevich el interior derecho Garoja ha cortado Gallo 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 de rebote en el extremo derecho Gadoja ha disparado el número 6 ha sido falta efectivamente de Fickman que ha empujado a Orozco Gadoja de a Orozco de Fickman meses ganó Fickman Hix Miquevich Se le ha ido el balón a Novat Le lo ha sacado Adelardo Están combinando Adelardo y Melo, es Melo quien avanza ahora Luis Es Alberto, sobre Calleja, que se ha cortado así de Niyuka Ahí está Alberto Y Niyuka protegiendo a su portero Cheskoski Laud Eslaut De nuevo Cheskoski Adniewski Lento, plafolato, como ven ustedes Todo muy horizontal Ha cortado Orozco Está todo el Atlético de Madrid en su campo Este es Gadoja, pero el árbitro ha señalado falta Ha indicado, ha hecho una demanda indicando que con el brazo había desplazado a Jaya Con mucha rabia ha hecho sonar de nuevo el silbato el árbitro Ahí está Rodri Ovejero que le ha entregado el balón Y Rodri está esperando Está hablando el árbitro con Gadoja Ha tomado nota de Gadoja Alberto Snobac Se internaba peligrosamente y el que ha despejado ha sido Ovejero Ahí está el jugador polaco Y ovejero el número 13 Ya hemos visto que sustituyó a Iglesias en el primer tiempo por lesión de éste La sustitución fue en el minuto 21 Gadoja Este es Deina Y es que el extremo derecho Nelo ahora Con Nova Ha retrasado Nova Gadoja tiene el balón Disparo de Gadoja Va a haber un cambio en el equipo del Legia El primer cambio Porque el Atlético de Madrid ha hecho ya los dos cambios El que hemos comentado hace unos momentos Y en el segundo tiempo se ha quedado Irureza en el estuario Y ha salido en su lugar Orozco Orozco lleva el número 12 E Iglesias el número 13 Han transcurrido 20 minutos del segundo tiempo Y el mismo resultado Gana el Atlético de Madrid por 1-0 Col de Adelardo en el minuto 23 De la primera parte Es Vitevich Es el que ha sacado Chaskosky el número 4 Adelardo es el que ha pasado el parte Ha adribulado a Zitlum Zitlum es el que le persigue Chaskosky está allí también Es el que le ha entrado Adelardo Luis Su parte Incluso aquí lo que ha cortado Alberto ahora Calleja Es Miesky de cabeza Deila Y Mijuka Es el que tiene el balón ahora Es Vitevich Mouac Y es Ovecero el que ha enviado el balón a córner Al fondo de la imagen El público empieza a animar ahora al Atlético de Madrid Que ciertamente no se está esforzando nada Deina disparado El interior izquierdo El 10 Paz 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 Luis Keine ha llevado el balón ahora, se ha escogido el despejado Es Miquevich Es Tazursky el número 2 Es Alfonso Aparicio el que recoge el balón Y se le entrega a Tazursky, que es Hazard Calleja con Smietsky Ovejero Sporner Smietsky va a sacar El córner Está a su lado Dadoja Que ahora se va hacia el centro Ahí está Novak y Keine Que es el que ha tirado El número 10 Estaba más próximo a Rodri Era Novak Pero se disparaba así del 10 Adelardo Alberto Orozco Adelardo Ufarte Acertado Blau Melo Ufarte Centro de Ufarte Calleja Calleja Alberto Alberto Cárate 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 de nuevo Calleja Alberto Se ha llevado el balón Esmikevich Y este es Melo Adelardo Adelardo Ufarte Adelardo Ufarte Soskoski es el que está ahora estorbando a Ufarte Ha sacado Adelardo Sobre Melo Hacia el centro Novak ha cortado Jallo Adelardo de nuevo Melo Jallo Haciendo el triángulo Los tres jugadores rojo y blancos Novak es el que ha entrado a Jallo Ufarte Con Soskoski Segundo relato Soskoski Y centro Que El centro como dice ustedes Peligroso Y el portero La ha tocado muy oportunamente Cuando Garate Se disponía A entrar al remate Es corner Lo va a sacar Ufarte Melo Melo recibe el balón Que centra Garate Ha salido bien el portero Adelardo Alberto ha disparado Ha sido Alberto El número 11 del Atlético de Madrid Novak ahora Jallo con él El árbitro está pitando Por eso se han quedado quietos los jugadores Señalando la falta de Jallo a Novak 27 minutos Del segundo tiempo Y el mismo resultado 1-0 A favor del Atlético de Madrid Gol marcado por Adelardo En el minuto 23 Del primer tiempo Ahí está Esbiesto El número 7 Este es Gadoja Es Gadoja El que va a sacar la falta Atacado Rodríguez Pues el mes Orozco, falta señalado el árbitro. Adelardo, Luis. Adelardo de nuevo. Alberto. Adelardo. Ili Yuca, el 3 es el que ha despejado. Melo. Es Cayo. Con Novak, el árbitro ha pitado falta. Está diciendo a Novak que se retire. La saca Ovejero. Orozco ha rematado. Ha sido un cabezazo de Orozco. Alberto. Ili Yuca protegiendo al portero Brotinsky. Es el que ha despejado el balón. Dárate. Alberto. Ha dejado pasar el balón. Dadoja. Adelardo ha tocado. Alberto. Adelardo. Orozco. El disparo ha sido de Ufarte. 30 minutos ya del segundo tiempo. Repetición de la jugada y ahí está Ufarte tirando. Luz con Novak. Alberto. Orozco. Y hoy Orozco se ha armado el lío y en todos esos rebotes le encontraba últimamente al portero era Ufarte. Me ha botado mal el balón a Orozco. Por eso no ha podido controlarlo a dar una vuelta como buscándolo. Ufarte está protestando al árbitro. La falta se la ha hecho Cadoja. La falta se la ha hecho Cadoja. Saca Ufarte. Y ha atacado el portero. Entraba primero Garati y después Orozco. Este es Alberto. Calleja. Centro de Calleja. Y Indica estaba protegiendo al portero cuando salía. Gadoja. Gadoja. El que está en el suelo es Gadoja. Y el que ha despejado es Miksevis, el número 8. Ahí está Gadoja. Que coge el balón. El árbitro le está tirando para que lo suelte. Y saca Calleja. Luis. Velo. Cogeina con Luis. Adelardo. Luis. Garate. Luis. Ha despejado Lujica. Falta indicado el árbitro. Ha levantado excesivamente la pierna. Juego peligroso. Juego peligroso. El árbitro parece que se está tapando los oídos. No haciendo caso a las protestas o las reclamaciones de los jugadores polacos. Es Luis. Vamos a ver si es Luis el que saca la falta. Probablemente. Ahí están viendo ustedes la colocación en este plano de los jugadores. Y ahora aparecerá Luis. Ahí está. Ha tirado Luis. Saca el Atlético de Madrid. Está indicando el limón. Esto es Calleja. Saca de nuevo el Atlético. Es Nijuca quien tiene que dejar el balón. Lo recoge Alberto. Luis. Alberto. Falta de Slitevic. Siga el juego. Ha indicado el árbitro enseguida. Este es Deina. Ha aplicado en la ley de la ventaja solamente dos veces. Este es Deina de nuevo. Ha caído Calleja, pero ahí se estaba incorporando cuando ha desaparecido la imagen para seguir el desarrollo de la jugada. Es Ufarte, Snietsky también con él. Ufarte. Dadoja. Soskoski, en la defensa lateral, este es Blaut. Deina. Muy lento siempre, los colazos en sus acciones ofensivas. Hidro. Ha quitado el árbitro. Y aquí sale un jugador del Legia. No había habido ningún cambio todavía. Maukiewicz, el número 13, es el que sale. Vamos a ver quién se retira. Faltan aproximadamente nueve minutos para que finalice el partido. Han disfrutado es el primer plano de Novak. Ahora Sosaka. No más. ¿Es el Tóquico de Esperanza? No más. No más. No más. No más. No más. Melo El pase de la corte de Bayer Deina Gadoja Esto es Niyuka El tres Calleja Alberto Calleja La fila falta de novas Alberto Calleja La fila falta de novas Alberto Adelardo Adelardo Novas Deina Autevich Zlikevich 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 Y va a sacar Rodri Faltan seis minutos para que finalice el partido y el mismo resultado 1 a 0 1 a 0 A favor del Atlético de Madrid Este es Luis Este es Luis Deina Ahora Gárate Rosto Gárate Gárate De novas De novas a Calleja El árbitro Está siguiendo Está siguiendo la jugada Está siguiendo la jugada Faltan Falta otra vez Faltan 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 Centro de Adelardo Centro de Adelardo Ahí está Gárate Y Niyuka ha sido el que ha despejado Había saltado un poco antes Gárate Gadoja Orozco ahora Ufarte Centro de Ufarte Luis ha tocado de cabeza Este es Alberto Novak Le ha quitado el balón Calleja Novak Ha rebotado en Novak Alberto Y se llevan por fin los colapos del balón Maukiewicz Saca el Legia Lo hace Novak Esnicevic Tiene el balón Novak de nuevo Adelardo ha cortado Alberto Gárate Luis Alberto Perseguido por Esnicevic Gárate El balón ha rebotado Andri Cuando ya ha despejado Blau El saco de portería Zygmunt Zygmunt Ha fallado La entrega es Orozco Y Ufarte ha tirado Han visto ustedes Que oportunidad Han tenido los jugadores rojiblancos De marcar La entrega corta de Zygmunt Es también de ustedes en la repetición Y el tiro final de Ufarte El que había entrado era Orozco Que estaba atento a la jugada Es Tachulski El número 2 Del Legia Va a sacar Orozco Orgero Es Miquevich Ha sido el que ha hecho Es Adelardo Nelo Gadoja Falta ha señalado el árbitro Es Gadoja el que está en el suelo Ha incurrido en ella Jallo Para que no se escapase El extremo izquierdo del Legia Gadoja Solamente estaba atrás Detrás de Jallo Odejero Se revuelve Gadoja en el suelo El árbitro ha sacado La cartulina Y ha tomado nota De fallo Es la primera vez que toma Nota de un jugador Del Atlético de Madrid Desde que comenzó el partido Han visto también Sobre impresionado el reloj Falta aproximadamente Un minuto Minuto y segundos Para que finalice el partido Está indicando El árbitro Los jugadores del Atlético Que se separen Es Adelardo El que está hablando con él ahora Con el señor Marshall Que es austriaco Y entre tanto Gadoja está siendo atendido Por su masajista Vean ustedes Como lo coge un compañero Peñedo El camillero está al fondo Con la manta Por si hace falta llevárselo Pero Dadoja sigue en el terreno del juego Repetimos que falta muy poco Para que finalice El partido 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 Isabel que va a sacar un parte ahí está y debe de estar a punto de finalizar el partido como no haya mucho descuento adelardo disparo de adelardo hay esta calleja que se había lesionado pero ya está bien melo ahí está luis calleja y ahora ha hecho sonar el silbato el árbitro señor marshall indicando que ha terminado el partido llegamos al final del encuentro con el resultado de 1 a 0 a favor del atlético de madrid gol marcado por adelardo en el primer tiempo a los 23 minutos en este segundo tiempo como han visto ustedes han producido muy pocos momentos emocionantes en las acciones ofensivas de uno y otro equipo el atlético de madrid ha hecho dos cambios en el primer tiempo por lesión se retiró iglesias y salió vejero y en el segundo tiempo ha salido orozco en lugar de ir ureta